Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Jarena Ilajardola y en este momento estoy por aquí en el gimnasio dentro de mis rutinas diarias de actividades. Bueno, hoy es para invitarte al show, el de Zoraida Bejarano. Tenemos el show de Zoraida Bejarano que es para emprendedores y hoy tenemos una invitada muy especial que se llama Carmen Olmo. Ella es una mujer emprendedora de negocios por internet, trabaja lo que es todo lo que es el diseño y pues la verdad que tiene mucho para contarnos hoy. Hoy en el show yo voy a estar también como co-anfitriona en el show de Zoraida Bejarano. Y bueno, la invitación es a las 7 de la noche, hora New York. Tendremos a Carmen Olmo, Zoraida Bejarano y también está como anfitriona Lina García, que ella es experta en marketing online. Te invito a que participes hoy en nuestro evento en vivo, en nuestro show de televisión en vivo. Es a las 7 de la noche y en este momento al lado de este video está entonces el link para que participes en el show de Zoraida Bejarano, la mujer emprendedora que nos está dando información de mucho valor a nosotros los emprendedores para que podamos salir adelante con nuestros negocios. Te dejo y que estés muy bien, chao.